Hola amigos de Tainco, hoy te quiero compartir como vamos a desarmar una bombona de freno de aire, de seguridad, de manera segura, mucho cuidado, la manipulación de estas bombonas son de mucha responsabilidad, todas traen un tornillo, todas vienen con este tornillo, que es el que nos asegura cambiar el diafragma de manera segura, este tornillo lo ubicamos en la parte trasera, como pueden ver trae unas guías y el en la parte interna tiene igualmente la misma figura, ahí ya quedó anclado, colocamos la arandela, colocamos la tuerca y empezamos a enroscar para que tenga el efecto de recoger el resorte que tiene internamente, que es el que ejerce la presión cuando está activado el momento de seguridad del carro, aquí empezamos a enroscarlo, en el mismo tornillo se siente la presión que ejerce el resorte en el momento de recogerlo, el tornillo hace el efecto de recoger ese resorte en esta área de trabajo, hasta ahi llego, ahora, con ayuda de la pistola neumatica, vamos a aflojar el tornillo, es el diafragma, ya hace el efecto del trabajo del aire neumático, y aquí en tu interior, vemos el resorte que ejerce la presión en el momento de estar activado el freno de seguridad, seguimos en el proceso, esta es la recámara, donde se activa el frenado, cuando activamos el pedal de frenado, la parte que tiene movimiento es esta delantera, también trae un resorte pero con una presión mucho más leve, como pueden ver, esta tapa, esta tapa es la que sale cuando activamos el pedal de freno, trae el diafragma, el diafragma, como componente neumático activa, con la presión del aire, el efecto frenado, y esta cápsula que vemos aqui, de aluminio, es la que transmite el movimiento, que ejerce el resorte para el efecto de freno de seguridad, hacia la otra parte componente, aquí vemos, donde están las tomas de los racores, por este racor, entra el aire, que activa el diafragma del freno de seguridad, por este otro, entra el aire, que activa el diafragma, del frenado, aquí podemos ver, que hay evidencia del lubricante, y eso deteriora el buen estado del diafragma, y posiblemente, y lo mas seguro, es que puede haber una falla, en cualquier momento, regálame tu like, activa la campanita, y suscríbete a mi canal, videos nuevos cada día, gracias, amigos de Tynco, hoy te quiero mostrar, como funciona una bombona, de freno de aire, con esta manguera gruesa, vamos a simular, la válvula, que activa, el freno de seguridad, y con esta otra válvula, vamos a simular, el efecto de frenado, la válvula, conectamos, y nos damos cuenta, como, inmediatamente, se quita, el freno de seguridad, cuando el freno, está activado, el rache, y el sistema, está, abierto, haciendo, la función, de frenado, en el tambor, campana, cuando activamos, la válvula, de seguridad, para desbloquear, el carro, o el frenado, la bombona, inmediatamente, se introduce, cuando el carro, está en rodamiento, ella regularmente, está así, ahora, vamos a simular, que estamos, en el proceso, de frenado, ahí es como, si hubiésemos frenado, quitamos el freno, volvemos a frenar, quitamos, el pedal, y cuando ya, el carro, nuevamente, está estacionado, se le activa, la válvula, y la bombona, ejerce su función, y así, es como funciona, una bombona, de freno, de aire, con el sistema, de freno, de seguridad, y la, de aire, y la, y la,